Esta es la mejor sopa de fideo con tomate del mundo, es la receta de papá. En una etapa de mi niñez mamá tuvo que salir de la ciudad por unos meses por cuestiones de trabajo. Papá, siendo un jovencito, prácticamente se quedó a cargo de la casa y de mí. A mediodía sonaba el timbre y yo salía corriendo con hambre de la primaria. Llegando encontraba a papá dándole guerra a la estufa con particular paciencia. En aquel tiempo y de donde yo soy no era tan común ver a un hombre haciendo labores domésticas. El día de hoy recuerdo con cariño las maromas que hacía papá para echar a andar la casa sin el enorme apoyo que representa la pareja y sobre todo con niños pequeños. Comida sencilla, rápida y económica porque al mismo tiempo papá tenía que atender una tienda de abarrotes que se estableció en mi casa. El aroma del fideo doradito y el sonido de la salsa invadiendo el sartén son recuerdos vívidos en mi memoria. De papá aprendí no solo a encender el carbón, aprendí que agarrar una escoba no te hace menos hombre. Aprendí a no sacarle la vuelta al toro sino sujetarlo por los cuernos.